Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu ojera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto es la cama que me va quemando Es la miel de tu pernuca, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Misionera, es tu amor en la curada Es tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmera Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Misionera, de tu amor en la curada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, es mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo, vuelve el hume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera Ay caramba, eres piel morena, eres un beso de arena Eres piel morena, es mi delirio y mi condena Eres joven como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis liganes, eres miel de mis cañales Tú, tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Misionera, prisionera de tu amor en la curada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, la yazo y bandera Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo tu lado estoy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, ocurriéndome en su quera lentamente Eres piel morena, eres prisionera